En un 13% de su totalidad ha avanzado el proyecto de construcción del pozo que captará agua del lecho del río Cauca para evitar uso de químicos y procesos largos con el agua que llega a Los Caleños. El proyecto de filtración de agua del lecho del río Cauca adoptado por Encali se trata de una obra que consiste en la construcción de un pozo de 30 metros de profundidad en cuyo fondo se instalarán unos filtros de 12 centímetros de diámetro y 60 metros de largo debajo del lecho del río con el fin de obtener agua del mismo río para tener efectos de filtración natural. La intención es captar el agua en el lecho del río, con esto garantizamos unas calidades superiores y cuando hay grandes lluvias que las plantas de potabilización deben parar por el color o términos de turbiedad en el agua con este proceso y este proyecto esperamos bajar ese nivel de turbiedad por estar en el filtro del río y poder operar tranquilamente. El proyecto tiene como objetivo lograr la reducción de costos en el tratamiento por menor uso de insumos y procesos químicos al captar el agua con menores niveles de turbiedad y contaminación y tratar de tener un agua de mejor calidad lo que en un futuro podría generar menores costos en la tarifa del usuario y menos cortes de agua. No hay ninguna experiencia en Latinoamérica y esperamos que podamos culminar este proceso muy bien para tomar agua más clara del río Cauca poder tenerle que inyectar menos insumos químicos para potabilizarla y reducir el número de toneladas de lodo que producimos. De no presentarse inconvenientes, el primer filtro estará en operaciones antes de finalizar el 2022 con lo que Cali se convertiría en la primera ciudad del país y de América Latina en utilizar este sistema de abastecimiento de agua que desde hace muchos años funciona con éxito en Europa y por lo menos en ocho ciudades de los Estados Unidos.